Y vamos ahora con Concha Manzano, ella viene desde CMM Social, que recordemos, muy buenas tardes Concha, bienvenido, que es una empresa que has constituido no hace mucho y que te dedicas a ayudar a todo ese tipo de empresas, incluso particulares, que quieran tramitar diferentes papeles, como pueden ser, en este caso vamos a hablar hoy, de la igualdad social en las empresas, ¿no? Sí, de la ley de igualdad, que ahora mismo está en la ley que está funcionando desde el 2007. En el 2019 hay unas modificaciones, ya son obligatorias para empresas de 50 empleados, hay un registro de igualdad y ya hay sanciones, se va a implementar de forma progresiva, pero ya las empresas se tienen que ir conociendo y sabiendo en qué consiste esta ley. La ley de igualdad, una ley de igualdad que salió, como decías, en el 2007 y que afectaba, bueno, o que venía a repercutir a las empresas con más de 250 trabajadores. ¿Cómo era el principio esa ley de igualdad? ¿Cuáles son las bases de esta ley? La ley de igualdad se creó, como está la sociedad y todo lo que está pasando en la sociedad con las mujeres, entonces la ley de igualdad engloba todo el campo de la discriminación que ahora mismo existe y de la violencia de género, y luego dentro de la ley de igualdad estaban los planes de igualdad que era específico para las empresas, y empezó en que era obligatorio solo para las empresas de 250 empleados. Se ha cambiado varios términos, por ejemplo, antes se hablaba de, vamos a conciliar, y ahora en esta ley se dice, no, vamos, ya no es una conciliación, es una corresponsabilidad. Se ha cambiado ese término, ¿no? Se ha cambiado el término porque conciliar parecía que estaba más destinado a la mujer, que era la que se dedicaba un poco al cuidado de la familia, al cuidado del... Entonces, dije, no, no vamos a conciliar, vamos a la corresponsabilidad. Luego, la selección de personal, ahora vamos a hacer una selección de personal donde se tenga en cuenta todo el... Se va, se tiene más cuidado a la hora de hacer una selección en el que las preguntas, cómo se hace una oferta de trabajo, no sea un lenguaje sexista, que se... ¿Sabes? Por ejemplo, antes decía, venga, los aspirantes. Los aspirantes es un término masculino. Pues las personas que puedan acceder a un puesto de trabajo, ya hay un trabajo de mujeres y hombres. Ah, hay que cambiar esa frase por algo que sea más general y que englobe ambos sexos. ¿No quiere decir que en una empresa tenga que haber el mismo número de hombres que de mujeres necesariamente? No. Lo que se trata con la ley de igualdad, que lo que queremos hacer, se va a empezar con la empresa, pero lo que queremos hacer al final es una sociedad más justa, donde haya la misma igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en las empresas lo que se tiene que hacer, primero tiene que haber una responsabilidad, un compromiso del empresario, de la empresa, que diga, vamos a hacerlo. Y una vez que haya el compromiso de la empresa, se tiene que hacer una comisión de igualdad donde participen todos los trabajadores, aunque haya una representación de los trabajadores dentro de la comisión. Y ahora se hace un estudio de la realidad de la empresa. Claro, ¿qué tipo de puestos de trabajo son necesarios y qué características tiene que tener cada uno de los trabajadores para ese puesto? Puede ser que en una empresa haya más hombres y en otra más mujeres, pero porque estén más preparados o preparadas para ese puesto, no porque hayan decidido contratar a más hombres o más mujeres. Exactamente, pero entramos en una empresa y decimos, vamos a hacer un estudio. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Qué nivel de estudio hay entre las mujeres, por ejemplo, y qué nivel de estudio hay entre los hombres? Y luego comparamos, ¿qué nivel de estudio hay entre hombres y mujeres? En los puestos de trabajo de una empresa, ¿quién tiene más cargo de responsabilidad? En ese estudio podemos ver la realidad y darnos cuenta de cosas en las que a lo mejor el mismo empresario ni se ha dado cuenta. Claro, porque simplemente, oye, pues ha ido en el transcurrir del tiempo y ha ido incorporando a personas sin darse cuenta de lo que hace. Claro, los cargos de responsabilidad son, imagínate, pues lo tienen más hombres o más mujeres, vamos a decirlo. Bueno, ¿y por qué? ¿Se le ha dado la misma oportunidad a hombres y a mujeres para acceder a ese cargo de responsabilidad? O ha sido algo impuesto a dedo, que a veces suele ser en las empresas. O algo que no esté explícito, pero algo esté implícito dentro de... Nosotros vemos que en este cargo tiene que haber un nombre. No lo decimos, tiene que ser un nombre, pero se lo damos siempre un nombre. Bueno, vamos a estudiar por qué, vamos a ver por qué lo hacemos de esa manera, qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y de eso te encargas tú con tu empresa de ayudar a esas empresas, porque ahora además con la nueva modificación ya no solamente las empresas de 250 empleados, sino las de 50 empleados mínimos tienen que acatar por ley ese plan de igualdad, ¿no? Sí, ya a partir de las empresas que tengan 50 empleados tienen hasta plazo hasta el 2002 para tener... 2022. Hasta 2022, perdón. Digo, no, porque nos vamos por atrás. Sí, sí, sí. Nos vamos por atrás. Sí, sí. Hasta el 2022. Tienen de plazo, porque si no pueden ser hasta sancionadas, que antes la ley al principio no, pero ahora ya a partir de 2019 tienen hasta sanciones si no tienen este plan de igualdad ya implantado. Claro, y para eso tienen que buscar una empresa, en este caso la tuya, se dedica a ayudarles en el asesoramiento y en todo lo que tiene que hacer para llevar a cabo este plan, ¿no? Este plan, claro, que no debe de ser una herramienta que se hace porque la ley lo diga, sino tiene que ser una herramienta abierta, una herramienta en la que podamos estudiar la realidad y ver qué medidas podemos tomar para que no pasen ese tipo de cosas, porque el acoso sexual que pasa también en las empresas. ¿Qué tipo de medidas podemos tomar? Porque a lo mejor no hay denuncias de acoso sexual, pero puede haber algo en la empresa implícito que las mujeres... Entonces, en ese estudio, porque se le da voz a todos los empleados. Claro, todos tienen que recibir, hacer una entrevista, me imagino, con un cuestionario específico en el que vayan a contar... Si ya cada empresa toma las medidas como ella quiere recapar la información, pues ya depende un poco de cómo yo lo decida. Pero si yo hago una entrevista personal o un cuestionario a todos... Y una vez que se ha tomado una medida, pues mira, hemos visto que... Es verdad que existen más mujeres en los cargos de responsabilidad y hemos visto que esto es debido a que se le ha preguntado siempre al hombre o se ha visto que el hombre... Bueno, pues, ¿qué medidas vamos a tomar? Y se toma una medida en la empresa adaptada a esas circunstancias o a ese puesto de trabajo o a esa actividad de la empresa. Y cuando hablamos de planes de igualdad, ojo, que no es que estemos hablando de mejorar a la mujer, sino para mejorar a los dos géneros. Porque muchas empresas, por ejemplo, hasta hace poco, era muy raro ver a un cajero en un supermercado. Eran mujeres las que estaban en la caja y ellos reponían o estaban en otras secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también, ¿no? ¿Por qué no un hombre puede...? Ya sí, porque ya hay muchos, pero hasta hace poco no. Claro. Entonces, aquí queremos saber... Lo que queremos con estas leyes, lo que queremos es que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Que a la hora de una entrevista de trabajo y de recibir los currículos, me imagino, ¿no? Pues se seleccione en igualdad, ¿no? Si, por ejemplo, hay cuatro personas válidas y entre esas cuatro personas hay dos mujeres y dos hombres, estupendo, estamos equiparando, ¿no? Exactamente. Y si no hubiese cuatro hombres o cuatro mujeres y hay tres hombres y una mujer... No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Tiene que ser... El hombre y la mujer, la misma oportunidad, Yara, se valora, la que se valoren, claro, que no se tengan en cuenta, que se seje por... Porque, por ejemplo, si ponemos que una altura, por ejemplo, que tenga que tener una altura, ahí estamos haciendo una discriminación. O unas medidas. O unas medidas. O unas medidas. Que tenga buena presencia. A lo mejor para un empresario piensa que la buena presencia es que el hombre o la mujer no puede tener unos kilitos de más, ¿no? Por ejemplo. Eso también es discriminar, porque estamos hablando de que sean válidos para llevar a cabo ese puesto de trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que se necesita para llevar ese puesto de trabajo? Eso es lo que hay que valorar. Entonces, ¿tienen las medidas o el aspecto, la presencia es fundamental? Sí o no. Porque muchas veces no es fundamental. Pero lo ponemos... Y si nos ponemos a mirar en las ofertas de empleo que hay, en muchas ofertas de empleo... Buena presencia. Pueden poner buena presencia, una estatura... Pero yo cuando... Yo buena presencia lo tomaría porque, oye, la persona esté presentable a la hora de llegar aseada a su trabajo. Exactamente. Peinada, en condiciones, limpio, ¿no? Con la ropa limpia, ¿no? También. Exactamente. Porque si va a estar más a cara al público, no ya tanto que tenga unas medidas en concreto, o que sea más guapo o más feo, o tenga... Exactamente. O tenga el pelo más bonito o más feo, ¿no? Exactamente. Y con estos estudios que hacemos, nos damos cuenta y reflexionamos sobre esa situación y entonces la podemos modificar. Porque si no reflexionamos y estudiamos la realidad que tenemos, difícilmente la podemos modificar. Y muchas veces la actitud también cuenta. Una actitud en la que tú veas que esa persona realmente está preparada para el puesto de trabajo y que a veces puede estar menos preparada de currículum, pero con más actitud, ¿no? Claro. Con mejor actitud. Y, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que la que haga la entrevista al hombre y la mujer le haga las mismas preguntas. Sí. Es curioso que a la mujer se le puede preguntar si tiene hijos, si no tiene hijos... Si tiene pensado tener hijos. Y al hombre, a lo mejor, no se le hace ese tipo de preguntas. Entonces, con estos planes de igualdad lo que se hace es que sean iguales. A la hora de hacer una entrevista, a la hora de poder seleccionar, se tenga el mismo bremo, tanto para hombres como para mujeres. No queremos decir que los hombres y las mujeres somos diferentes. A ver... En eso está claro, ¿no? Genéticamente hablando somos diferentes. Exactamente. Y puede haber una mujer con mucha más fuerza que un hombre o viceversa. Exactamente. Porque una mujer no puede conducir un camión, que ya las hay, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O puede trabajar en la construcción. Quizás las mujeres, por genética, no tienen tanta fuerza como un hombre, pero hay muchos hombres que tampoco tienen tanta fuerza. Hay muchas mujeres que son más fuertes, quizás, que algún hombre. A la hora de cargar. A la hora de cargar. Entonces, vamos a darle la oportunidad a ellas a que hagan ese trabajo. Y a ellos, a que puedan estar de cara al público. Por ejemplo, hay más enfermeras, por ejemplo, que enfermeros. Ya cada vez más enfermeros. Sí, ya vemos más enfermeros también cada vez. Incluso taxistas también mujeres. Exactamente. Que conducir un coche... Bueno, todas las mujeres llevamos al fin y al cabo... Tenemos carne y llevamos un coche, ¿no? Pues... Sí, claro. Y que haya taxistas. Porque parece que la responsabilidad importante... Vamos a un banco y son todos hombres, ¿no? Ya hay más mujeres. Pero es como que nuestro dinero, que es algo importante, como que es más seguro que esté en manos de un hombre. Pero porque eso ha sido algo que hemos llevado tradicionalmente y que viene... Es algo a central. A central. No me salía la palabra. Es algo como social. Algo que está adquirido socialmente, pero que no tiene por qué ser así. ¿Y cómo las empresas empiezan a acatar esta ley? Bueno, pero ya como una imposición, pues ya se tienen que poner en marcha. Entonces, tienen que buscar profesionales. En este caso, nosotros damos este servicio en el que le asesore y le ayude a hacer todo el recorrido de la ley. Esos cuestionarios, de preguntas, cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo y seleccionar al personal. Exactamente. Que varemos, ¿no? A la hora de elegir a uno u otro trabajador, no porque te caiga mejor o te caiga peor, sino por también el currículum y también la actitud, me imagino. Y habrá empresas que cuando hagan el plan de igualdad vean que lo están haciendo muy bien. Entonces, seguirán trabajando como han trabajado, por ejemplo, hasta ahora. Ah, claro. Se hace un estudio y dice, pues mira, qué bien lo estamos haciendo, perfecto. Entonces, el plan de igualdad lo que hace es confirmar el trabajo que se está haciendo en materia de igualdad en la empresa. Se recoge y se presenta porque ya hay un registro oficial. Igual que los convenios de los trabajadores, pues ahora ya en el plan de igualdad, en la ley también dice que hay un registro donde tienen que estar registrados. Claro, todas las empresas que están llevando ese plan de igualdad. Además, la ley, lo que tú dices, habría que acatar este plan de igualdad por convencimiento que es lo mejor para la sociedad. Pero como también poner sanciones ahí, claro, nos pierdan un poquito. Ya los empresarios se tienen que poner las pilas. ¿Y esas sanciones en torno a qué dinero podemos estar hablando? La verdad es que no lo sé. Sí, pero vamos, que... Pero son sanciones graves. Sí. En la empresa, ¿no? Sí. No tener el plan de igualdad. No tener el plan de igualdad, las empresas que tienen obligatorio por ley, tenerla. Tenerla. Se está haciendo de forma progresiva porque a las empresas se les tiene que dar tiempo para que vayan asumiendo la ley. Porque es una ley que ha salido en el 2019 y... Y que va, bueno, pues son añitos de tregua para que vayan preparándose. Pues esto no es aquí te pillo y aquí te mato, ¿no? Exactamente. Como venga, vengo a cazarte, ¿no? Sí, sí. De zopetón. Pero me imagino que... Por ejemplo, si es una realidad que las empresas, por ejemplo, que quieren licitar con las administraciones, pues le dan punto el tener el plan de igualdad. O sea, por tener plan de igualdad, las licitaciones, digamos, se presentan varias empresas, un servicio público que se oferte en una administración autonómica o estatal. Y muchas empresas licitan y acceden a ese tipo de servicio. Pues ahora, si tienes un plan de igualdad, tienes más puntos que otra empresa que no lo tenga. Ah, vale. En igualdad de servicio. Eso es importante. Entonces también saberlo para los empresarios. Exactamente. ¿Y estás trabajando actualmente con empresas en Estepona para ayudarles con el plan de igualdad? Exactamente. Informando. Yo, por ejemplo, las asociaciones también se pueden tener. Yo que trabajo en asociaciones actualmente, pues también estoy elaborando un plan de igualdad, aunque somos menos, pero lo hacemos. Y en un futuro, si somos más, pues ya lo tenemos. Ya está preparado. Ya está preparado para los que se vayan incorporando. Pues, Concha, ha sido un placer hablar contigo de este tema. Me parece muy interesante y que las empresas se vayan poniendo las pilas, porque el 2022 parece que está lejos, pero está aquí ya. Está aquí mismo ya. Hay aquí mismo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros con Concha terminamos hoy nuestro café y té, mañana jueves, más, a las 8 de la tarde. Gracias a ti. Gracias a ti.